Hola chicos, buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de razonamiento matemático. Y nuestro tema de hoy pues son problemas de adiciones y sustracciones. Muy bien chicos, entonces empezamos. Dice, la brigada de defensa civil del colegio está conformada por 42 niños y 37 niñas. ¿Cuántos estudiantes en total conforman la brigada? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de niños y niñas? Como podemos observar, hay dos preguntas. Por lo tanto, si hay dos preguntas, van a ser dos respuestas, ¿verdad? Las que yo voy a resolver. Entonces empezamos con la primera. ¿Cuántos estudiantes en total conforman la brigada? Si yo quiero hallar el total, me están indicando que es una suma, ¿verdad? Y empiezo. La brigada está conformada por 42 niños y 37 niñas. Entonces, la cantidad total viene dada por 42 más 37. Se ordena esta suma en el tablero del valor posicional. Aquí tenemos el tablero y ordenamos 42 más 37. Realizamos la suma y nos sale 79. Entonces, ya tendría la respuesta a mi primera pregunta. ¿Cuántos estudiantes en total conforman la brigada? La brigada está conformada por 79 estudiantes en total. Muy bien, yo ya resolví mi primera pregunta. Ahora voy con la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de niños y niñas? Diferencia. Como me hablan de buena diferencia, entonces yo voy a restar, ¿verdad? Y voy a proceder. Ahora, la diferencia entre la cantidad de niños y niñas viene dada por 42 menos 37. Esta también se ordena en el tablero de valor posicional. Es decir, vamos a ordenar la operación y empezamos 42 menos 37. Como ya sabemos, a 2 no le puedo quitar 7 porque es más pequeño. Entonces, ¿qué va a hacer? El 4 le va a prestar una decena y este se va a convertir en 12. Y el 4 ya no es 4. Ahora va a ser 3 porque recuerda que le prestó una decena. Pequeño, nunca te olvides de tachar y de colocar el número en que se ha quedado. Porque si tú no haces eso, puedes que te confundas. Por lo tanto, siempre, por favor, siempre tacha el número y coloca el número en que este se ha quedado. Y ahora sí, para que realices una resta con mucha veracidad y pues no puedas equivocarte. 12 menos 7 y al final 3 menos 3 es 0 y 12 menos 7 es 5. Entonces, respuesta. La diferencia entre la cantidad de niños y niñas es de 5. Ya está. Ahora continuamos con los ejercicios. Resuelve los siguientes problemas. ¿Cuántos plátanos hay? Tenemos en una canasta 40 y en la siguiente 35. ¿Qué me dice? Que yo tengo que ordenarlo en mi tablero de valor de posición. Entonces, empiezo 40 más 35. Pues hace un total de 75. En total hay 75 plátanos. Recuerda que cuando me hablan del total, inmediatamente yo sé que es una suma. Bueno, ejercicio B. Un conejo tenía 38 zanahorias. Si se comió 8, ¿cuántas zanahorias le quedan? Entonces, estamos identificando que mi problema va a ser una resta, ¿verdad? Porque tenía 38 y ya se comió. De las 38 que tenía, se comió 8. Y lo que yo voy a hacer es trasladar mis números al tablero de valor de posición. Tenía 38 y me comí 8. Realizo la resta. 38 menos 8 me va a dar 30. Respuesta. Al conejo le quedan 30 zanahorias. Y continúo mi siguiente problema. Dice, observa las imágenes y con la ayuda del tablero de valor posicional responde. ¿Cuántos panes hay? Ordeno mis números en el tablero de valor de posición. 52 más 35. Realizo la suma y me va a dar 87. Hay 87 panes en total. ¿Cuántas zanahorias hay? 45 en un costal y 42 en el otro costal. Ahora, traslado mis números al tablero de valor de posición y respondo. 45 más 42 me va a hacer un total de 87. Hay 87 zanahorias en total. Muy bien, ya voy terminando mis problemas. Ahora continúo. Había 37 huevos y se rompieron 7. ¿Cuántos huevos me quedan? Si tenía 37 y se rompieron 7, entonces es una resta. Traslado mis números a mi tablero de valor de posición. 30 menos 7 me va a dar... Perdón, 37 menos 7 me va a dar 30. Me quedan 30 huevos. Continuamos. Si Gloria tiene 85 globos y se le revientan 13, ¿cuántos globos le quedan? No olvido, traslado mis números a mi tablero de posición y ejecuto mi operación. Si se le reventaron, entonces estamos hablando de una resta. 85 menos 13. ¿Cuántos 85 menos 13? 72, ¿verdad? Entonces le quedan 72 globos. Continuamos, chicos. Si Víctor tiene 35 tomates y vende 22, ¿cuántos tomates le quedan? Si va, tenía 35 y vende, inmediatamente yo identifico que es una resta y traslado mis números. Recuerda, el número más grande se coloca primero. 35 menos 22. ¿Cuánto es? Sería 13, ¿verdad? Le quedan 13 tomates. Siguiente problema. Le di 48 botellas a Ana y luego 17 más. ¿Cuántas botellas tiene Ana? Si me están diciendo que ella tenía 48 y yo le he dado más, entonces inmediatamente identifico que es una suma. Por lo tanto, ahora traslado mis números a mi tablero de valor de posición. 48 más 17. ¿Cuánto es 48 más 17? 65. Respuesta. Tiene 65 botellas. Continuamos. Dice, entregué 36 hojas a Carlos y 24 a Jaime. ¿Cuántas hojas entregué en total? Traslado mis números y me hablan de un total. Es una suma. 36 más 24 me va a dar 60. Entregué 60 hojas. Siguiente problema. Carmen tiene 38 fotos. Su hermano Luis tiene 10 fotos. Menos que Carmen. ¿Cuántas fotos tiene Luis? Entonces, vamos a realizar una resta. Porque dice que 38 tenía Carmen, pero Luis tiene 10 menos. Para saber cuánto tiene Luis, le voy a quitar las 10 que tiene Carmen. Las 10 que tiene de más, ¿verdad? Las 10 que tiene menos. Entonces, 38 menos 10 me va a dar 28. Luis tiene 28 fotos. Muy bien. Ahora, continuamos. Dice, Eva vendió 48 polos rojos y 23 polos verdes. ¿Cuántos polos rojos más que verdes vendió? Decía, a los polos rojos tengo que quitarle los verdes que vendí. Y ahí me va a salir el resultado. 48 menos 23 me va a dar 25. Entonces, ¿cuántos polos rojos más vendió? 25 más vendió. Ahora, continuamos. Y dice, resuelve los siguientes problemas. José tiene 45 caramelos y su hermana Luisa 40 chupetines. ¿Cuántas golosinas tienen entre los dos? Estos 40 que tiene Luisa, yo lo he dividido en fracciones de 10. 10, 20, 30, 40. Entonces, voy a ir sumando de 10 en 10. 45 más 10, 55. Más 10, 65. Más 10, 75. Más 10, 85. Respuesta. Entre los dos tienen 85 golosinas. Problema B. ¿Cuántas figuras tiene Malú si en su álbum tenía 61 figuras y Carlos le regaló 30 más? Los 30 los voy a repartir entre grupos de 10. 1, 2 y 3. Ahí está. 61 más 10, 71. Más 10, 81. Más 10, 91. Respuesta. Malú tiene ahora 91 figuritas. Continuamos. ¿Cuántas figuritas tiene Malú? Bueno, esta ya la hemos visto hace un momento, ¿verdad? Tiene en total, ¿cuánto? 91 figuritas. Ahora dice, Ricardo tiene 78 canicas en un cofre. Si él saca 20, ¿cuántas canicas le quedan? Ah, entonces, si yo voy a sacar, entonces me está hablando de quitar, ¿verdad? De quitar, de restar. Entonces, voy a, igualmente, estos 20 los voy a agrupar en grupo de 10, pero ya no les voy a aumentar, sino les voy a quitar. Menos 10, menos 10. 10, 20. 78 menos 10, 68 menos 10, 58. Respuesta. ¿Cuántas canicas le quedan? Le quedan 58 canicas. Y continuamos con nuestro siguiente problema. Dice, Manuela compró el número de piezas de un juego que le regalaron por su cumpleaños sobre triángulos, cuadrados y círculos. Ella contó 40 triángulos y solo 30 círculos. Si el rompecabezas consta de 90 piezas, ¿cuántos cuadrados tiene? Muy bien. Entonces, primero voy a empezar al total, que son 90 piezas. Le voy a quitar mis triángulos, que son 40, repartidos en 10. 10, 20, 30, 40. Muy bien, 90 menos 10, 80, 80 menos 10, 70, 70 menos 10, 60, 60 menos 10, 50. Entonces, ya sé que me van quedando 50 descontando los triángulos. Ahora, hago mi operación aquí, 90 menos 40. Y a esta operación le voy a agregar menos 30, que son mis círculos. Pero recuerda que 90 menos 40 me había dado 50, ¿verdad? Muy bien, 50. Ahora, estos 50 le tengo que quitar los 30, los 30 círculos. Y lo divido en grupos de 10 también, menos 10, menos 20, menos 30. Ahí está, 50, menos 10, 40, menos 10, 30, menos 10, 20. Respuesta, ¿cuántos cuadrados tiene? Tiene 20 cuadrados. Continuamos a nuestro siguiente problema y dice, Marina quiere ahorrar para comprarse una bicicleta que cuesta 80 soles. Su primer ahorro fue de 30 soles y el segundo de 20 soles. ¿Cuánto dinero le falta para comprarse la bicicleta? Voy a construir una operación combinada, ¿verdad? Cuesta 80 menos su primer ahorro que fue el 30, menos el segundo ahorro que fue 20. Ahora vamos paso a paso. 80 menos 30. Estos 30 igual los voy a dividir en grupos de 10. Los voy a agrupar en 10. 10, 20 y 30. 80 menos 10, 70, menos 10, 60, menos 10, 50, ¿verdad? Hasta con su primer ahorro le faltan 50. Pero ahora esta operación de 80 menos 30 le voy a quitar los 20. ¿Los 20 de qué? De mi segundo ahorro. Pero yo ya tenía que 80 menos 30 me daban 50. A estos 50 le voy a quitar los 20 de mi segundo ahorro dividido en grupos de 10. 10 y 20, dos grupos. 50 menos 10, 40. 40 menos 10, 30. Y la respuesta dice, ¿cuánto dinero le falta para comprarse la bicicleta? A Marina le falta 30 soles para comprarse la bicicleta. Así es, pequeños. Gracias por tu atención. Hemos concluido nuestro tema de problemas de sumas y números. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho. Chau, chau.